¿Qué se hace? ¿Han encuerado? Evelyn, Evelyn, ¿ya te encueraron, chiquita? Así está fresca, dice. Ahora ya tiran la almohada, Evelyn. No te vayas, vente para acá conmigo. Ven, ven, ven. No te vayas, vente para acá. Y aquí el cuello, ven, te mando algún mal. No me voy a caer. No te 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 voy a caer. Tejo ahí están las puertas. Ayúdanos, carón, sacanada. Ahorita con el cómplice. Ya, ya, ya. Hay harto del sol para que no se ya caliente. Ahorita lo quito. Evelyn, mira Evelyn. Eve, Eve. Y se ve así. Mira la besa. Mira la verdad. Evelyn, mira la besa. Te tiene vigilado. No voy a esa ocasión. ¿De qué te ríes, abuela? Toma, mira, que mirada mía se va. Grábale yo tres. Es que yo le hago allá. Ahí, grábale. No me deja beber la escuincla de porra. Eve. ¿Y esta loca? ¿Qué le pasa? ¿Verdad que sí? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, abuela, verdad, hija? ¿De qué te ríe, abuela? ¿De qué te ríe, abuela? Loja, se pone sus moños. Se pone sus pulgas. Sus pulgas. ¿Eh? Se pone sus pulgas. Ay, bueno. Sí, ahí la está grabando. Su tío Oscar, su tío Mauricio, ya la grabaron. Ahí está, hermosa princesa. Es una hermosa princesa. Es que la estoy preparando para ponerla en el Facebook. Embriaga Berto, profesional. Es que sale la corona exactamente ahí. ¿Por qué ponerme eso, amigo de amor? Es una hermosa de truco. Tasi te viste bien gandalla. Uy, sentí que me piso. Jole, más. ¿Qué? Te viste bien manchado. Ay, qué emoción. Es que hay formas de embrieta. La pinta. ¿Qué? ¿Aquí? 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 Esta me da miedo por las puntas. Sí, sí. Ya va a empezar a dar. Si quiere yo voy a buscar la sábana aquí en el ajato. ¿Qué? De todos modos no la vamos a poner. Porque está haciendo mucho sol. ¿Cómo las ponen? Aquí yo sí esta la pongo, rápido. Ya saben. ¿Te vas a quitar el pañal un rato? Todo el día. ¿A dónde quedan las vaselinas? ¿Esto la pones en el refri, papá? Voy. Ahí pones. Ahí pones. Ahí pones. Ahí le has puesto la esa. Para la esa la. Y yo le he puesto para. Para que lo he puesto. ¡Ey! 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 Dale el chupón, ven No, no tiene dos, no, no tiene dos No Esto le van a traer el chupón a mi nena Le van a traer su chupón Ahí viene la mamá con el chupón Dale, vení, no te dilates Es con el chupón de la bebita Ándale, vení, no te dilates Ahí viene tu mamá Yo la veo más grande que la de Marisol Y tú dices que es igual, no ¿Verdad que no es igual? No, es un poquitín, no es chica Pero que abre mucho las patas Sí Voy a hacer poquitín Hay unos, hay un bote, ¿ya viste, Gorda? Allá en tres espías ¿Dónde está el pescando? No, 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 en tres espías No,ة Yo la veo más grande que la bebita Sí Gracias.